Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Saludos familia del balonmano, hoy les traemos el último programa de 2022, un año impecable y lleno de retos para el balonmano femenino español. La Liga Guerreras Iberdrola afronta un pequeño parón para encarar el próximo año con la mayor energía posible. A continuación, repasamos las últimas jornadas, pero primero, como siempre, nuestros titulares. Superamana Vera Vera bate a Rocasa Gran Canaria en el partido estrella que cerró el año con una contundente victoria por 30-22. De esta manera, el equipo Donostiarra se come las uvas como líder en solitario de la Liga Guerreras Iberdrola y pone tierra de por medio con el equipo canario, su principal competidor. Costa del Sol, Malagayat y Gowelche sacaron tajada de sus visitas a Caja Rural, Aula Valladolid y Motive.co Gijón. Las malagueñas se confirman en la tercera plaza de la Liga gracias a un gran partido de merche castellanos, mientras que las ilicitanas escalan a la sexta posición después de romper la buena racha del equipo asturiano. Casi consumida la primera vuelta de la competición, la Liga Guerreras Iberdrola echa la persiana al año 2022 para regresar con fuerza en 2023. La jornada 11 comenzará el próximo 11 de enero con un duelo entre opuestos, Costa del Sol, Malaga y Cali a Atlético Guardés. Esta jornada también nos ofrecerá un importantísimo choque entre Rocasa Gran Canaria y Conserva Sorbe Rubén Saporriño, dos de los equipos en mejor forma de la temporada. Hasta siete encuentros de la Liga Guerreras Iberdrola se disputaron en los últimos días de diciembre, antes de los tres partidos del miércoles, con los que se completó finalmente la décima jornada. El Motive.co Gijón encarrilaba desde el principio su duelo en el Palau de Sports. El tridente formado por Paula Valdivia, Lucía Laguna y Mina Novovich superaba sin problemas por 21-27 a un KH7 Granollers liderado por María Pereira. Tras una apretada primera parte en el pabellón Esperanzalac, en la que brillaban Paola Bernabé y Clara Gasco, el Aticou Elche derrotaba por 27-22 a un grafometal La Rioja, que se mantenía con opciones hasta el tramo final, gracias al buen hacer de Lorena Pérez y Gemma Trujillo. El pabellón insular Antonio Moreno era testigo del igualadísimo partido entre el Rocasa Gran Canaria y el Mecali Atlético Guardés. A pesar de que Patricia Lima era capaz de anotar 10 goles para las gallegas, la victoria terminaba quedándose en casa por 31-29. El segundo duelo aplazado para el motive Punto Cogigón también acababa con victoria, en este caso por 30-28, en el pabellón de la Arena y contra un Costa del Sol Málaga, sustentado en gran parte por Isabel Emedeiros, que sucumbía ante la efectividad de Mina Novovich y de Lorena Zarco. Con Laura Hernández, Estera Rojería y Alba Menéndez como jugadoras más destacadas, el Superamara Vera Vera no tenía problemas para vencer 29-36 a un conservasor de Rubensa, al que no le bastaba con los buenos minutos de Micaela Casasola en el pabellón municipal de Porriño. El Mecali Atlético Guardés también caía en su visita al Polideportivo La Cesarre. Un serio Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo se apoyaba en Madi Bengochea y Garoas Arroyo Nandía Ibarra para ganar 33-30 a un equipo en el que los esfuerzos de Cristina Cifuentes, Sandra Márquez y Patricia Lima no resultaban suficientes. La Ola es un equipo que le gusta correr y sabemos que para pararlas deberíamos parar su contraataque y bajar el repliegue. Yo prefiero al Málaga un equipo duro, un equipo que venía por todas, un equipo de guerra y de mucha guerra. En busca de su tercera victoria consecutiva, el Caja Rural Aula Valladolid recibía en el Polideportivo Huerta del Rey a un Costa del Sol Málaga que quería levantarse de sus últimos tropiezos. A pesar del comienzo fulgurante de las vallisoletanas que endosaban a sus rivales un parcial de 3-0, las malagueñas reaccionaban para restablecer la igualdad enseguida, en pleno duelo entre Jimena Laguna por parte de las locales e Isabel Emedeiros por las visitantes. El partido discurría muy equilibrado, llegándose al descanso con empate a 14 en el electrónico. Hemos empezado un muy mal partido en defensa y al final unos fallos de cara a portería en la primera parte. En el descanso nosotras teníamos la mentalidad de que íbamos a ganar, o sea, nunca hemos tirado la toalla. El encuentro se rompía tras el intermedio, gracias a la figura de Mercedes Castellanos, que emergía para echar el candado a su portería, no recibiendo ningún tanto en más de 15 minutos. Aunque las de Peñas lo intentaban en el tramo final, la ventaja adquirida por las andaluzas resultaba definitiva, venciendo a la postre por un cómodo 21-30. A principios hemos salido yo creo que con bastante nervios o tensión o fallos en defensa, desajustes que veníamos ya de partidos anteriores teniéndolos, y además en ataque que no estábamos muy a gusto, no estábamos siendo de cara a portería. El partido fue como nosotros esperábamos, es verdad que entrenábamos muchísimo en base a lo que iba a pasar hoy, correr, 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 defender, pero bueno, se han ido los dos puntos, no se han quedado en casa, pero lo hemos luchado hasta el final, ha sido un partido como nosotros esperábamos. El Balomano Gijón la verdad que es un equipo muy intenso, tanto a nivel defensivo como ofensivo, es un equipo que se ha construido este año con aspiraciones yo creo que a todo. El Balomano Elche es un equipo que es muy peleón, siempre disfrutan todo el partido y nunca puedes bajar brazos con ellos. Un motive punto cojijón lanzado después de sumar tres victorias seguidas, quería poner el broche de oro al año ante una Ticou Elche que tenía la oportunidad de ajustar la tabla en el pabellón de la arena. Aunque las ilicitanas buscaban manejar el duelo desde el principio con una acertada Tessa Bancil, las gijonesas no se lo ponían nada fácil y Paula Valdivia respondía ante la portería contraria para provocar la igualdad durante la primera parte. Después de varias alternativas en el marcador, se alcanzaba el tiempo de descanso con un 12-13 que dejaba todo abierto. El equipo estaba defendiendo muy bien, creo que en ataque estábamos acertadas, aunque hemos tenido momentos en los que nos hemos atascado un poco, pero yo tenía la sensación de que íbamos a mejorar muchísimo más en defensa. Había mucha intensidad a nivel defensivo, llevábamos ambos equipos muy pocos goles y bueno, al final pues ha sido un partido de defensa y pues eso, las dos muy duras. Las frangiverdes mantenían varios goles de diferencia hasta un último tercio del encuentro, en el que la tercera expulsión de Pipi Wolves permitía a las de Cristina Cabeza situarse a un solo gol de su rival. Pero la defensa visitante se mostraba firme para evitar el empate asturiano y dar el triunfo a las suyas por un ajustadísimo 21-22. El equipo estaba defendiendo muy bien, creo que en ataque estábamos acertadas, aunque hemos tenido momentos en los que nos hemos atascado un poco, pero yo tenía la sensación de que íbamos a mejorar muchísimo más en defensa y creo que así ha sido. Ha sido un partido muy disputado, muy reñido, ambos equipos han jugado bastante bien, creo que las defensas han sido lo que más ha caracterizado el partido y aunque tengamos una derrota ahora mismo, creo que las sensaciones del equipo son buenas. El Veravero es un equipo que siempre está ahí, que siempre lo da todo y que al final va a ser uno de los equipos que compita por todas las competiciones de esta liga, de esta temporada. Bueno, el Rocasa es un equipo muy duro en defensa, que vamos a tener que nosotros estar muy atentas para poder desplazarlas también. La Liga Guerreras y Verdrala despedía el año con uno de los partidos que marcan la temporada. El Superamara, Veravera y el Rocasa Gran Canaria se jugaban el liberato en el pabellón municipal José Antonio Gasca. El conjunto Donostiarra se valía de la pronta exclusión de Alba Spunini para establecer el primer parcial a su favor. Sin embargo, la garra de Marta Mangué despertaba a las visitantes, que ajustaban el luminoso, para marcharse a vestuarios con un 14-12. Con respecto a la primera parte, considero que estamos bien, hemos estado ahí. Es verdad que hemos tenido un par de pérdidas de balón que no nos ha permitido ponernos por delante. Yo creo que este primer tiempo en defensa estuvimos muy bien. Por ahí fallamos un poco nuestro repliegue, que eso hizo que Rocasa esté tan cerca de nosotras y que no nos podamos encontrar totalmente tranquilas para la hora de la subida del balón. El ritmo se incrementaba aún más en el segundo tiempo. Con unas atinadas Maitane Echeverría y Paula Arcos, poco a poco las jugadoras de Imanol Álvarez iban decantando el duelo de su lado. Al final, las amarillas tiraban definitivamente la toalla y caían derrotadas por un amplio 30-22. Hemos estado bien de cara a portería, pero bueno, yo creo que en la segunda parte hemos bajado los brazos antes de tiempo. Hemos empezado a cometer muchas pérdidas de balón, que al final el de la vera que no fue, pues te perjudica. Estamos muy contentas con el partido que hicimos. Yo creo que fuimos de menos a más. Nos hicimos muy sólidas en defensa para poder después correr, que nada, ahí es donde mejor nos encontramos. Repasamos los resultados de las dos últimas jornadas en la Liga Guerrera Ciberdrola. En la novena, Así queda la clasificación al cierre de 2022. Superamara Vera Vera Líder con 18 puntos, 16 puntos para Rocasa Gran Canaria y 15 para tercero Costa del Sol Málaga, con 14 conserva Sorbe Rubén Saporriño y con 10 quinto Motive Punto Cogijón. Sexto es Atic Gowelche con 10, los mismos que tiene séptimo Caja Rural Aula Valladolid, 9 puntos para el octavo Gurpea Betionacaz Parra en gestión, 7 para el noveno Mecali Atlético Guardés, 6 puntos para el décimo Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo, 4 puntos KH7 Granoyers y 1 punto para el Grafometal La Rioja. La parte alta de la clasificación de máximas goleadoras nos deja un empate entre María Prieto Mulloni, jugadora del Caja Rural Aula Valladolid, y Paula Valdivia del Motive Punto Cogijón. Ambas lideran la clasificación con 62 goles, 61 suman Micaela Casasola del Conserva Sorbe Rubén Saporriño y Sandra Marqués Santiago, jugadora del Mecali Atlético Guardés. 59 goles para Malena Valles, la jugadora del Conserva Sorbe Rubén Saporriño. Y así empezará el 2023 en la Liga Guerrera Ciberdrola. La jornada undécima nos dejará partidos apasionantes. En el Palacio de los Deportes de La Rioja, el conjunto local, con la esperanza de abandonar el último puesto, recibe al equipo gijonés. Nuestro próximo rival es Gijón y sus puntos fuertes son la primera línea porque tienen un buen lanzamiento exterior. Creo que sus puntos fuertes son la actitud y que en su campo se hacen muy grandes y la verdad que van a ir a pelearlo con todo. El Lático Welche buscará la tercera victoria consecutiva en su casa y ante el GURPEA, Betiona Cazparra en gestión. Creo que es un equipo que está muy bien en defensa, es muy fuerte, muy correoso y va a ser, la verdad, que un partido muy importante para poder nosotras seguir arriba. El Fortín de Carranque está preparado para la visita del Mecali a Atlético Guardés. Y yo creo que su punto fuerte es defensa y la portería. Creo que es un equipo que en ataque, pues tiene un ataque increíble, dirigido por Silvio Arderius. El nuevo líder en solitario de la Liga Guerreras Iberdrola visita Baracaldo para confirmar su primer puesto en la clasificación. La verdad que, nada, es un equipo que corre mucho, también es un poco el derbi de por acá, así que vamos a tener que estar muy atentas en defensa para poder hacer nuestro juego. Nuestro próximo rival es el Vera Vera, como sabemos es un gran equipo y su punto fuerte diría que es el contraataque que tienen. Y las teldenses buscan recuperarse y no perder de vista el liderato, recibiendo en su casa al equipo revelación de la competición. Creo que jugar en su casa es un punto extra para ellas y que es un equipo también muy duro como el Vera Vera. Creo que es un equipo que se ha reforzado muy bien tanto en la primera línea como en la segunda línea y bueno, su punto fuerte yo creo que es el juego con el pivote y la portería que lo está haciendo muy bien todo lo que llevamos de temporada. Superamana Vera Vera alzó el primer título de la temporada el pasado 18 de diciembre en Málaga tras conquistar la Supercopa de España en un vibrante partido ante Costa del Sol Málaga. Después de un igualadísimo choque, un gol de Juliana Gavilán sobre la bocina decidió la final a favor del equipo Donostierra que recupera el trono de supercampeón de España después de cuatro años de sequía. Es el octavo título para las guipuzcuanas que siguen atesorando el récord histórico de la competición. El día anterior, como previa a la gran final, las estrellas de la Liga Guerreras Iberdrola lucieron más que nunca en la gala del balonmano femenino. El espectacular Cine Albéniz, emblemática sede del Festival de Cine de Málaga, fue el escaparate de las mejores jugadoras, árbitros y técnicos de la temporada 2021-2022. Protagonistas y autoridades desfilaron en directo por la alfombra roja de la Real Federación Española de Balonmano antes del acto en el que recibieron su galardón los premiados por su desempeño en la pasada campaña liguera. Una jornada de cine para el balonmano femenino español. El 2023 se estrenará con el partido entre el KH7 Granollers y el Caja Rural Aula Valladolid. Terminamos 2022 con el ojo puesto ya en el próximo año. Sin duda nos esperan muchísimas sorpresas y seguro momentos inolvidables. ¡Feliz año a toda la familia del balonmano! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz año a toda la familia! algo así el club a la mano elche queremos desear a todos los espectadores una muy buena y bonita navidad bueno y bonita es feliz año a todos bueno os deseamos feliz año el sporting os desea feliz navidad perdón perdón me he puesto nerviosa una feliz navidad vale sí sí sobre pues feliz navidad y un buen año el sporting os desea feliz navidad bueno de parte de todo el club al humano este queremos desear a todos los espectadores una feliz navidad nada que feliz año que disfrutéis mucho con la familia y los amigos y nos vemos en 2023 feliz año a todos programa ofrecido por los patrocinadores de la real federación española de balonmano